El área sanitaria Serranía de Ronda y Faisen organizan diversas actividades por el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra mañana. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra Serranía. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Ronda y de la Comarca ha organizado diferentes actividades para los próximos meses. La Iglesia de Padre Jesús fue testigo de los 25 años de sacerdocio del párroco Paco Sánchez, en el mismo lugar donde juró los votos al Señor. El Convento de Santo Domingo acoge una exposición colectiva de artistas de Ronda y la Comarca. En esta muestra se pueden ver los trabajos de 78 creadores. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, bajo la idea de que se trata de un derecho humano y universal, se van a realizar diversas actividades a lo largo de esta semana. De este modo, en Ronda se han organizado desde el Área Sanitaria Serranía y desde el centro de Día Faisen una marcha por las calles de la ciudad y la lectura de un manifiesto en la plaza Teniente Arce, donde se ha reivindicado el derecho a vivir una vida con dignidad, equidad, igualdad y respeto. Y esto incluye a las personas con problemas de salud mental. Nosotros teníamos como dos consignas fundamentales, la propia que se puede entender del eslogan de la consejería y especialmente en la ciudad de Ronda, al igual que en el resto de la comunidad, hay dos aspectos fundamentales que queremos realzar en este día. En primer lugar, trasladar el deseo de que además de este día se pueda extender a lo largo del año la preocupación o, mejor dicho, la ocupación por atender en las mejores condiciones o las más adecuadas a este colectivo de personas. Por otro lado, también hacer un especial hincapié en la lucha contra el estigma como verdadero hándicap que tenemos a la hora de acceder a los recursos y de abordar los problemas de salud mental en la dimensión y en el momento que se necesite y sea preciso. Y por otro lado, poner énfasis en los recursos que existen porque de alguna manera tienen un planteamiento público, comunitario, integral y vienen a responder en gran medida a la problemática de las personas con salud mental. Para este 2023, como todos sabemos, el lema que conmemora el Día Mundial de la Salud es Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Pone de manifiesto, de alguna manera, la diversidad de la población que, siempre unida, puede mejorar la salud mental, la accesibilidad universal, de calidad y respetuosa con los derechos humanos. Desde el área nos marcamos varios objetivos, dar visibilidad a esta problemática, colaborar con la eliminación del estigma, como decía anteriormente el compañero, establecer espacios de participación intersectoriales y poner en valor la funcionalidad de los centros de día. Asimismo, todos estos objetivos van enfocados a una población diana. La población en general, por mediación de su médico de cabecera, así como las personas ya atendidas por la unidad de salud mental, aquellos pacientes que ya están siendo atendidos también por Pfizer y que nosotros nos hacemos eco de ellos. Y, por supuesto, los jóvenes. En la actualidad tenemos un grave problema y es la alta incidencia de suicidios. Desde el área nos hacemos eco y así como desde la Consejería de Salud y estamos llevando a cabo una línea de trabajo estratégica desde tres puntos fundamentales. Un programa de información sobre prevención, la creación de un coordinador de bienestar emocional en centros educativos y lo trabajamos, además, con las enfermeras referentes de centros escolares. Bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer y poner en valor esta función que hace, como digo, es invalorable la labor y el apoyo que hace Pfizer a diario y, bueno, la ayuda que nos brinda a diario. Desde Ronda ya sabemos que contamos con la vivienda supervisada de Pfizer y un centro social. Igualmente, desde la ciudad de Ronda, pues, cuentas con una red local de acción en salud y desarrollas tu propio plan local de salud, ¿vale? Entonces, son marcos estratégicos fundamentales desde los que el área se nos posibilita una colaboración más cercana. Mañana hemos hecho un acto reivindicativo que ha consistido en una caminata y una lectura de un comunicado en un lugar que está concurrido, ¿no?, en Ronda, para poner de manifiesto, bueno, que mañana se celebra o se conmemora el Día de la Salud Mental. Entonces, hemos empezado hoy como para dar una visibilidad y, digamos, como extender este acto reivindicativo durante la semana. Lo que queríamos hacer con esta caminata y esta lectura de manifiesto es poner la atención sobre la salud integral, ¿no?, que la salud mental es parte de nuestra salud, que no se puede desligar de otros ámbitos como es la salud física o la salud social. La salud mental está muy ligada al estigma, ¿no?, al tabú y muchas veces por desconocimiento de la población. Entonces, como otros años ya venimos trabajando en colaboración con Juanfran y con Jaime para salir a la calle, que la gente lo vea, que sepa lo que estamos haciendo. Otros años hemos puesto mesas informativas y otros años ya tuvimos la experiencia de una caminata, nos gustó y lo que queríamos era, bueno, pues hacer esta caminata cada vez un poquito más grande. Se trata del hecho de darle visibilidad al Tractor 90 y de luchar contra el estigma, ¿no? Tenemos que pensar que este día se viene conmemorando desde 2002 y que desde entonces a esta parte es verdad que se han producido grandes avances, ¿no?, no, no, históricamente sí es verdad que había un rechazo hacia el loco, había un rechazo, había un miedo a manifestar las emociones y eso pues está cambiando gracias a la celebración de días como hoy y a las políticas que se están siguiendo desde hace ya muchos años para poner en valor lo que es la salud mental como una parte más de la salud integral, ¿no?, que correspondería, como bien ha dicho antes Gema, a cuidarnos en los aspectos físicos, en los aspectos sociales y el aspecto mental. Sin salud mental no hay salud en general, ¿no? Y sumando un poco a la respuesta de evolución y de evolución en positivo que Jaime reflejaba antes en cuanto a la situación de salud mental hoy día, si la comparamos en este mismo contexto pero 25 años atrás o 30 años atrás, ¿no?, lo que encontramos hoy, ya digo, es harto diferente porque son servicios integrales e integrados y se hace una prestación a todo el espectro de la problemática que tiene la persona, ¿no? Nosotros en Faisen, concretamente, se desarrolla un programa social que viene en parte a cubrir ese aspecto que tú señalabas antes, ¿no?, con respecto a la soledad o la dificultad de ser atendido en el ámbito doméstico, ¿no? Faisen tiene un programa residencial en el que se albergan tanto viviendas como casas hogar, casas de no más de 20 personas y viviendas supervisadas que son las viviendas donde podemos vivir cualquiera de nosotros, ¿no?, con dos o tres personas conviviendo, ¿no? De hecho, en la ciudad de Ronda tenemos una de esas viviendas supervisadas como también hay un centro social desde y al cual puede acudir cualquier persona siempre y cuando la previa prescripción y derivación de salud mental a buscar respuestas quizás eso que planteabas antes de la soledad, de no tener una compañía, pero también a la hora de desarrollar una actividad ocupacional, intelectual, relacional, un poco desarrollarse como personas, tener un espacio donde puedan desarrollarse personal y socialmente, ¿no? Y a su vez también no quiero olvidarme de un programa que quizás tenga menos edad, pero no por ello menos importante, que es del acceso al empleo, ¿no? Hoy hablamos de inclusión social y no podemos dejar de pensar que las personas necesitan una economía y esa te la da en la mayoría de las ocasiones el trabajo para a partir de ahí poder hablar de integración social, de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y también Faisen en ronda despliega este tipo de programa. Con lo cual pensamos que esto junto con la labor que se hace desde salud mental y también la que prestan los servicios exteriores comunitarios, hay una perspectiva bastante amplia e integral. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Nuestra Ciudad y la Comarca ha organizado diferentes actividades para los próximos meses. La más próxima será la instalación de una serie de mesas para realizar una campaña informativa sobre el cáncer de mama. Concretamente será el 19 de octubre, al igual que una exposición en Gauzín con trabajos de 19 artistas de la zona. También se está organizando para el próximo día 21 la primera cena de otoño solidaria que se celebrará en el convento de Santo Domingo, acompañado de una serie de actuaciones musicales. Para el día 19, Día Mundial del Cáncer de Mama, vamos a poner en ronda tres mesas. Una en la calle La Bola, arriba del todo, a la altura de la farmacia Fernández aproximadamente. Otra en la calle La Bola también, pero a la altura de la plaza de Socorro, en la farmacia Serrano, y otra en el hospital. Tenemos un equipo de voluntarias que van a estar con sus huchas y pidiendo a la gente su ayuda para que nos ayuden a ayudar, que es nuestro lema, y dando información de todo lo que ofrecemos. En el convento de Santo Domingo tenemos una cita para pasar una noche maravillosa y bueno, ya está prácticamente, prácticamente vamos a poner en estos días el no hay billete porque quedan muy, muy poquitas plazas para las personas que estén interesadas en asistir a esa gran cena que se hace, repetimos, el sábado 21. Bueno, pues ahí contaremos con la… es en el convento de Santo Domingo, son 25 mesas de 10 personas. Contamos con el menú de una gran empresa rondeña, de una empresa de restauración rondeña que nos va a preparar ese menú. Vale 50 euros la entrada, o sea, el menú vale 50 euros, pero no solamente se trata del menú. Nosotros, como bien sabes, pues organizamos, intentamos organizar las cosas con el máximo cuidado y buscando siempre la excelencia. Y en esta vez, pues contamos también que a la vez de la cena vamos a tener el gusto de participar y de escuchar a grandes artistas. Contamos toda la cena con un gran profesor de piano, Manuel Butrón. Y después al cante vamos a tener a Las Soles, que ha sido contactar con ella y rápidamente se han unido a este evento. Vamos a contar también con Verónica Roja, que si no sé, no sé muy conocida, pero Verónica es una de las finalistas de la copla, hoy día es una gran artista, trabaja en Madrid y es encantadora. Y también viene con nosotros una finalista de La Voz, que se llama Estela. Estela. Estela Amaya. Estela Amaya. Y contamos también siempre con alguna persona, alguna artista de Ronda o La Comarca y esta vez contamos con la música y la voz de Wally Luján para finalizar el evento, finalizar esta cena. Uno va a tratar sobre el cáncer de mama en exclusivo, que va a ser el día 20 de octubre, el sábado 20 de octubre y, no, perdón, el viernes 20 de octubre y otra conferencia el 28 de octubre, sí, el 28 de octubre, y se va a hacer una mesa redonda sobre el tema de la investigación, que como bien saben todos, es el objetivo fundamental por la que lucha desde los años 50 esta asociación que está presente absolutamente en todos los lugares de España. Matar, vamos a pedir ante una cosa. El día 19, todo el mundo con algo rosa. Un lazo rosa, un pañuelo, un mechón de pelo, algo rosa que identifique que está luchando también por el mismo tema. Está unido una campaña que estamos haciendo, a lo mejor lo han visto ya algunas de buenas señoras y señores. Pueden que lo hayan visto en algunas de las peluquerías rondeñas, que hay un cartel donde pone el pecho, sí, la idea es que se unan a, bueno, esta iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer, que no solamente es aquí en Ronda, sino a nivel nacional, se trata de ponerse algo rosa, ponerse una foto y diría que, bueno, pues imagínense, ¿no? Como están hoy los medios, Instagram, Facebook, etc., pues una foto, quien lo desee, se hace la foto y yo apoyo la investigación, yo apoyo el cáncer de mama, yo trabajo, soy solidaria. Que se pueda pintar en octubre de costa, ¿no? Esa es la idea. La Iglesia de Padre Jesús fue testigo de los 25 años de sacerdocio del párroco Paco Sánchez. Fue el mismo lugar donde juró los votos al señor. Los rondeños no dudaron en mostrar su apoyo y cariño al acudir a la misa celebrada para conmemorar esta fecha tan emotiva que se quedó pequeña para tal acto. El querido sacerdote rondeño, en la actualidad, en la parroquia del Espíritu Santo y Santa María la Mayor, realizó un recorrido por los diferentes lugares donde ha ejercido su labor pastoral, sitios como Caucín, Benarrabá, Algarrobo, Vélez Málaga y, finalmente, ahora su ciudad, Ronda. La palabra de hoy tiene muchas franqueras, muchas bendiciones, alabas, bendición, súplica, acudir a la Iglesia, hermosa, bendición, un proceso, y, alabas, bendición, un proceso, en un malo árbol que sale en el interior de la casa. En los distintos lugares a los que he servido con vuestras vidas he tenido la sorpresa de encontrar una persona con esta necesidad sensibilidad hacia el rostro y hacia el campo de Dios. Y habéis hecho momentos en el mismo que es capaz de olvidar el mismo. No podía acercar, es de los que me dijo a Dios en el nombre sin lamentar, con la falta de fe, el campo de Dios diseñado en este interior de la casa. Agradecemos a todos los canales, 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 se fueron en la zona de la casa. En el siglo de la fe, vamos a estar, son asesos, con laupación, donde para todos, y Dios, amén. El Convento de Santo Domingo acoge una exposición colectiva de artistas de Ronda y la Comarca. En esta muestra se pueden ver los trabajos de los 78 creadores que van desde esculturas, fotografías y pinturas de lo más variadas, tanto en la temática como en el estilo. Se podrá ver hasta el día 21 de octubre. La inauguración fue este sábado y no libre de una polémica suicidada por la retirada de una de las obras al considerar la organización que no hará el lugar adecuado para ser expuesta. Se trataba de una escultura del autor rondeño, Arc Segura, que pretendía mostrar en ella el rechazo a los últimos casos de abusos sexuales por parte del cura del Burgo. Bueno, en principio es una obra que está actualizada con la situación que ha ocurrido con el sacerdote, este hombre que vino de Melilla al Burgo, y bueno, que es un poco, que lo representa un poco, de que voy en contra de cualquier tipo de violencia, y en este caso representa eso, lo que es, en teoría, la religión disfrazada del acto sexual, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo creo que lo que van a encontrar es una exposición muy variada, muy diversa, muy influenciada por gente que se ha formado en el centro de Europa, en España, en Sudamérica, y bueno, de distintas de los distintos palos del arte, ¿no? Como es la escultura, la pintura, disciplina dentro de la pintura como abstracta, el realismo, el retrato, el dibujo urbano. Hay una variedad tremenda, y bueno, después podríamos añadir que a toda esa variedad, pues, se le junta, pues, que hay artistas muy buenos, y que tienen unas horas de mucha calidad. Eso es lo que van a encontrar, ¿no? Y bueno, pues, en el acto de esta tarde, pues, queremos, de alguna forma, antes en la presentación, darnos a conocer como asociación. ¡Gracias! 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 La Asociación de Autismo, AOPA, sigue con su proyecto Una Serranía Competente A, con el que se quiere dar a conocer y potenciar las profesiones y sectores económicos de la comarca a través de la mirada de las personas con TEA, que te recuerdo que es el trastorno del espectro de autismo. Todo ello mediante unas entrevistas a empresarios y ayuntamientos. En esta ocasión nos vamos a ir hasta el municipio de Igualeja. Pues, aquí tenemos una cooperativa de embutido, una cooperativa de castaña, también tenemos pan de leña, así que tenemos mucha variedad. Pues, Igualeja dispone de 1.816 hectáreas de pino, y nuestro objetivo es, pues, llevar a cabo una empresa, bueno, un sistema de producción vertical y desarrollar una fábrica de pelo. Y así podemos generar puestos de trabajo y mejorar nuestras sierras, y así podemos evitar los incendios que estamos viviendo en estos años en la zona de Sierra Bermela. Una morcilla muy buena, chorizo, y bueno, de artesanía al esparto, que aquí hay muchos particulares que siguen desarrollando como hobby, pues, esa parte que hoy en día, pues, casi nadie la conoce, ¿no? Tenemos las sierras, pues, a donde van por el esparto también. Pues, yo creo que la torre de la iglesia, la ermita del divino pastor y el señor de la misericordia, creo que son las más emblemáticas que hay aquí en Igualeja, pero también es verdad que tenemos una reserva de la biosfera, que es el nacimiento, y que, pues, eso también es una figura muy importante para nuestro vecino. Pues, creo que eso es San Gregorio, que es nuestro patrón, y Santa Rosa ahora en agosto, que es cuando coincide con la feria, y luego también tenemos la plaza y la calleja, que coincide con el corpus, y ahí hay como una rivalidad entre los placeros y los callejeros, y lo gestiona la gente del pueblo, los vecinos del pueblo. Y luego también recuperaron un grupo de gente joven, los pasos de Semana Santa, y también, o sea, los vecinos de Igualeja colaboran mucho por esa fiesta para que salga adelante. Como es tradicional, el Teatro Vicente Espinel está acogiendo en estos días una nueva campaña de donación de sangre. El tiempo previsto para mañana en la Serranía de Ronda. Es de cielos prácticamente despejados. Las temperaturas se mantienen. La máxima será de 27 grados y la mínima de 12. El viento soplará a una velocidad de 12 kilómetros por hora. La humedad relativa del aire es del 47%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. La cantadora granadina Marina Heredia ofreció en la noche de este jueves un pequeño recital en los jardines del Partal en la Alhambra. Todo ello para los participantes en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Todo ante los reyes, el presidente del gobierno y otros 50 líderes, Heredia cantó tres canciones, dos de ellas con versos de Federico García Lorca. Con ello nos quedamos. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.